¡Gracias! 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 Cuando se termina la función te vas en un momento Con un tesoro de sentimiento a revocar Sin vivir hay mucho más que resistir a cada historia Lo mejor se quedará en un rincón de tu memoria Palabras, viudas de victorias y derrotas Palabras, siempre prisionera de una estrofa Que me despedían Sin poder tomar Aquesa palabra Que dije al marchar Cuentan que nadie supo por qué Aquella noche de febrero Indicreto el firmamento La presidió al verla pasar A color del sol En el horizonte A color amor Antes de cantar Antes de cantar Antes de cantar Antes de cantar Adiós, carnaval Si sos parte de mi vida, como mi primer amor No sabés lo que daría, por volver a cantar como vos Derrochando el alma, cada madrugada, con la luz en el final Cuando menos lo pensan, marchan hasta el otro carnaval Adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer Trepados al camión, con los cien contidores En su aventura van, rozando el cielo otra noche de febrero Cantando en el final sin poder parar Ya se van los ojos, terminados a cantar Adiós, adiós, se van los ojos ¡Aplausos! 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 Adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer ¡Aplausos! 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 Adiós, 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 se van cantando hasta el nuevo amanecer ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!